Hola amigos soy Ander O'Brien y hoy les traigo el traje de Spider-Manga, Verse, aquí la información del traje. Spider-Man, Peter Parker, de Marvel Manga Verse, es una versión alternativa de Spider-Man creada por Kare Andrews. Es solo uno de los muchos ejemplos de Spider-Man culturales diferentes, como Spider-Man, Pavito Provacar, Spider-Man 2099 y Mails Morales. Información de publicación Editor Comics Marvel, primera, aparición en Manga, Verse. Spider-Man, 2002, creado por Kare Andrews. Información en la historial terego Peter Parker. Historial de publicaciones editar. La Marvel Manga Verse es un universo de cómics que se estableció en el Marvel Comics Multiverso creado por Ben Dunn. La encarnación del universo de Peter Parker debutaría en Marvel Manga Verse. Spider-Man, 2002, la primera de una miniserie de 5 partes, que fue creada, escrita y dibujada por Kare Andrews. Andrews describió esta versión de Spider-Man como un ninja y el último del clan araña después de que su tío Ben fuera asesinado por Venom. El personaje es la tercera versión manga representada de Spider-Man después de Spider-Man, la manga y Spider-Man J. Biografía del personaje. El Manga Verse Spider-Man apareció por primera vez en la primera serie, creada, escrita y dibujada por Kare Andrews, donde su origen era muy diferente del Marvel Spider-Man normal en el Manga Verse, Peter Parker es el último miembro del clan araña de ninjas y su sensei, el tío Ben, le ha enseñado artes marciales. Después del asesinato de Ben por Venom, un subordinado de Kingpin, Peter comienza a entrenar en secreto para que sea lo suficientemente fuerte como para vengarse en esta versión de Spider-Man, la tía Mai es la hermana de la madre de Peter en lugar de que el tío Ben sea el hermano de su padre. El Manga Verse Spider-Man regresó para su propia miniserie, nuevamente escrita por el creador original Kare Andrews, en la que se encuentra con una versión cibernética del Black Cat, así como con el simbionte Venom este simbionte no se convierte en Venom y tiene orígenes místicos y conexiones con un clan malvado de ninja que están afiliados a arañas, aparentemente una contraparte del propio clan ninja de Spider conocido como Green Goblin, tiene una aparición menor en la serie. En New Manga Verse, The Rings of Fate, se hacen referencias tanto a la muerte del Capitán América como a la miniserie Spider-Man. Legend of the Spider-Clan que presentó su traje negro y el Manga Verse Black Cat durante el transcurso de esta serie, Spider-Man desarrolla la inesperada habilidad de disparar telarañas, lo que lo sorprende por completo él también es el objeto de afecto tanto para Black Cat, aunque más tarde resulta haber estado aliada con el Manga Verse Mid-Fury, su verdadera lealtad se desconoce, y Mary Jane Watson, quien se convierte en la versión Manga Verse de Spider-Woman, y se muestra que está siendo entrenado por Peter en los caminos del clan araña. A diferencia de la línea principal del universo Marvel, donde Peter Parker, Mary Jane Watson y Felicia Hardy ahora son adultos, los tres están entre los primeros y mediados de la adolescencia en este punto, y posiblemente entre mediados y finales de la adolescencia en el momento de nuevo Manga Verse esta versión de Speeday tiene guantes envueltos, una mochila adornada con el símbolo de la araña y zapatillas de tenis. Spider-Verse. La encarnación de Manga Verse aparece más tarde en la historia del cómic cruzado titulado Spider-Verse. Fue uno de los personajes protagonizados en el cómic de antología Spider-Verse un protagonizado en la historia Spider-Plan, The Man y Continuando la serie Marvel Manga Verse que lo protagonizó antes la historia está escrita por Scoop y Joe y Jack Andrews. Jesse Schedden Dave explicó que a pesar de que los fanáticos del Manga Verse Spider-Man estarán complácidos de ver que Peter Parker regresa, expresó que Carey Andrews no regresó como desafortunado y también expresó su decepción con los nuevos escritores sintió que Joe hace un gran esfuerzo para enviar a Peter en un viaje para confrontar su coherencia, solo para que al final no importe mucho. También lo comparó como Avatar. The Last Airbender, Lee de que estar verdaderamente inspirado en el manga mientras tanto, el escritor de cómics Nick Lowe elogió su trabajo y lo calificó de genial. Otras versiones. Una versión alternativa de Peter Parker del Manga Verse aparece en la serie Spider-Man Family, Thea Turing, Spider-Plan. También aparece en The Amazing Spider-Man, volumen 3. Número 12 formando equipo con Spider-Man de The Manga YSP Dr. Jesse Schedden, elogió esa escena y la describió como uno de los aspectos más destacados de la edición del libro de historietas. El traje de Manga Verse Spider-Man aparece como un traje alternativo para Ultimate Spider-Man en Spider-Man Shattered Dimensions. El Manga Verse Spider-Man aparece como un personaje jugable desbloqueable en Spider-Man Unlimited. Se le representa como el primer recluta de dimensión alternativa para ayudar a la versión principal de Spider-Man. El traje Manga Verse Spider-Man aparece como un traje DLC desbloqueable para el personaje principal de Marvel's Spider-Man como parte del DLC Turf Wars. Bueno amigos soy su amigo Andro Prime, me espero les guste el video comenta que te pareció el traje y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!